Los labios, kamikaze de vidrio de una noche pasada, y entonces supe que la estadística no tiene consecuencia, que nos faltaba algo, que unir dos bocas no construye un beso. ¿Te ha gustado este poema? Me ha gustado mucho todo lo que me has leído y me ha gustado mucho. Cuando llegó la pandemia, nos tuvimos que reinventar y explorar nuevas fórmulas para llegar a los lectores, que es nuestra función, poner el libro en contacto con el lector. Entonces esas lecturas que íbamos voluntarios y que hacíamos en grupo a los mayores de las residencias, las estamos haciendo actualmente por teléfono y de forma más individualizada. Bueno, cuídate mucho, olvido. Gracias. Cuando tuvimos que cerrar la biblioteca por el COVID, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Era un futuro completamente incierto. Pero teníamos una herramienta en la mano que nos ha sido muy útil, el teléfono móvil. Así que se nos ocurrió anunciar una lectura conjunta en Instagram y de repente el grupo de WhatsApp se nos llenó de lectoras que venían de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Perú. En cuanto a las videoconferencias, hemos probado todas las plataformas y no había ni una sola vez en la que algo no fallara, pero aún así se han superado todas las dificultades. Vamos, sin ir más lejos, el Club de Inglés está tan contento que no quiere parar ni en verano y aprendemos muchísimo. El Espacio RedMaker es un proyecto de programación, la impresión 3D, las gafas de realidad virtual… Pero de pronto, debido a la pandemia por el COVID-19, se quedó todo paralizado y yo me vine para acá y nos pusimos a imprimir para hacer viseras mascarillas. Un trabajo continuo de día y noche, constantemente tratando de imprimir las más posibles porque era urgente y estábamos recibiendo pedidos de hospitales, de centros de salud, policías, limpiadores, repartidores, ya sabéis, todos los que estaban al frente y que no tenían ningún tipo de protección porque no acababan de llegar las mascarillas. Pero al final conseguimos poner nuestro guarnito de arena. Durant el confinament ens vàrem trobar que estávem sense el nostre principal motiu de ser, acostar la cultura a les persones. Varen voler mantenir aquelles activitats que fèiem presencialment de manera virtual. De l'altra banda havíem d'acostar els llibres a la gent. L'únic recurs que teníem en aquest cas era utilitzar la plataforma de Biblio, que és una plataforma de préstec de llibres digitals. També vam formar les persones, vam realitzar infografies, materials, per poder utilitzar aquesta plataforma que es va disparar d'una manera exponencial. Desde el mes de marzo hasta el 21 de junio en eBiblio se han registrado más de 1.400.000 préstamos, es decir, el 85% de todo lo que se prestó en 2019. Si hablamos de los nuevos usuarios inscritos en 2020, se han registrado 122.000 nuevas altas. Esto es un 107% del total de los que se registraron en 2019. Como respuesta, el Ministerio de Cultura y Deporte ha realizado una compra extraordinaria por importe de 390.000 euros, es decir, 58.000 licencias de unos 507 títulos de afición para adulto, infantil y juvenil. El servicio de referencia virtual Pregunte las bibliotecas responde también ha registrado muchas consultas durante el confinamiento. Estamos hablando de 1.600 preguntas, una media de 16 preguntas al día, cuando en 2019 la media era de 12 preguntas diarias. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los bibliotecarios. Echiten suerte en la parte de libros y papeles. El autor da geratzen, oiko servizuat guardatuko y bat norbaitek, herritarren batek, ezin badu el autor, gujongo gara. Gracias por ver el video.